La línea de sal, paranormal. Se dice que la sal actúa como una barrera protectora que evita que las energías negativas o entidades malignas entren en el espacio. Al esparcir sal en las entradas, se crea una especie de barrera simbólica que se cree que disuade a las energías no deseadas de ingresar a la casa. Para realizar esta práctica, puedes seguir estos pasos. Obten sal. Puedes usar sal marina o sal de roca para este propósito. Algunas personas prefieren usar sal gruesa, mientras que otras utilizan sal fina. Elige la que te resulte más apropiada. Espolvorea la sal. Toma un puñado de sal y espolvoreala en las entradas principales de tu casa, como las puertas y ventanas. Puedes dibujar una línea continua de sal o simplemente esparcirla en forma de pequeños multículos. Intención y visualización. A medida que esparces la sal, puedes hacerlo con una intención clara en mente. Visualiza que la sal crea una barrera protectora y que cualquier energía negativa se mantiene fuera de tu hogar.